Por el rescate histórico de nuestra Saga de Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Y sáquate Coluca, y sáquate Coluca, más que promesas se ven las obras. Yo como Presidenta de la Comunidad, me llamo Ana Lilian Alfaro de Rodríguez, pues agradezco al señor alcalde del Consejo Municipal por verlo dado este proyecto que tanto nosotros anhelábamos y esperando que sea mucho éxito en nuestra comunidad. Sabemos que son 52 familias que vamos a salir beneficiarias. Y también agradecerle por tanto el agradecimiento que nosotros tenemos con el alcalde. Sabemos que él se ha portado bien con nosotros. Sabemos que somos 52 familias que vamos a salir beneficiadas. Y son 33 postes que hay en nuestra comunidad y 3 transformadores. Muchas gracias. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos.